Lleva mi cuenta todas, majestad, ya dame haciendo obras de caridad El gato mata la curiosidad, ah, ah, dímela cómo no Y de nada hay amores de ahí, dime qué ser Tú que de repente prendí tu tizón y humil Y mientras ella plancha el corazón, yo le doy bambú, churá, churré Y mientras ella con pasión da la llave, yo le doy bambú, churá, churré